Más de 300 familias se verán beneficiadas con el proyecto de pavimentación que la Municipalidad de Atiquizaya ejecuta, un proyecto que ha presentado diversos obstáculos. Toda la tubería de agua potable estaba bien superficial, se hizo, me dicen, hace más de 40 años o 60 años, por ahí dicen que fue de las primeras colonias que tuvieron agua potable aquí en el municipio de Atiquizaya. Cuando empezaron a pasar las pavimentadoras, se quebraba la tubería y empezamos a tener ese problema, y bueno, nos reunimos con la gente y les dije, bueno, echen a andar ustedes este proyecto como comunidad y nosotros les vamos a apoyar en todo lo que es material y apoyo técnico, porque si echábamos a andar un proyecto de agua potable, primero no estaba dentro del plan de inversión, segundo también teníamos que hacer todos los procesos. Fue así que la comunidad de la colonia Guadalupe se unió para impulsar la obra, la cual la alcaldía se ha encargado de apoyar. Gracias a Dios la gente se motivó y ustedes vieron a toda la gente de la colonia Guadalupe, incluso cuando salían de su trabajo ayudando a sanjear, a meter ahí la tubería, y nosotros dimos todo el equipo y también la contratación de maquinaria cuando hubo necesidad. La referida colonia es una de las más antiguas del municipio, situación que ha afectado la topografía de la zona y por ello presenta inundaciones. Se tuvo que hacer una sobreexcavación y por supuesto algunas casas quedaron un poco altas, no hablamos con las personas, la mayor parte de gente estuvo de acuerdo porque sabían que era una necesidad. Algunas personas, como les comento, por lo general a veces lamentablemente la situación política a veces afecta. Para las casas que quedaron en relieve, la comuna realizó intervenciones. Los habitantes muestran su satisfacción por el proyecto. Con este beneficio se ha tratado de solucionar un gran problema que nosotros teníamos, que estos pasajes se inundaban. Está bien porque, verdad, mayormente uno que es de escasos recursos, verdad. Yo sentía difícil hacer este proyecto, pero gracias a Dios que se ha llegado a cabo, yo estoy agradecida por lo que nos están haciendo. Las obras de pavimentación tienen un monto de 357.685 dólares, de los cuales un poco más de 329.000 provienen del programa para fortalecimiento de gobiernos locales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.